Buenas tardes Wendy, un saludo también a nuestros amigos televidentes, así es, en conferencia de prensa el fiscal general de la república ha hablado sobre este tema que ha generado mucha polémica sobre todo en diferentes sectores de la sociedad civil, veamos la nota a continuación. El fiscal dijo que la resolución de la cámara de lo penal es que el caso pase a un juzgado de paz y el magistrado sería sancionado por faltas, lo que no implica cárcel. Esto no puede ser motivo de una falta, tocar a una niña o a un niño de manera sexual, de manera indebida, debe de ser penado de la manera más drástica y esperamos cuáles son los motivos que ha planteado la sala para en la misma manera nosotros plantear nuestra apelación. El funcionario asegura que hay pruebas contundentes para demostrar que lo que hizo el magistrado es un delito de agresión sexual. Nosotros estamos convencidos de que esto es un delito y de que debe de ser conocido por los tribunales correspondientes. Melara agregó que es muy prematuro hablar de una investigación contra los magistrados de la cámara de lo penal. Mire, no lo sé, esto es muy adelantado todavía poder verter una opinión al respecto. Lo que sí es que si se presenta un aviso para investigar, la fiscalía va a investigar de manera objetiva y de manera amplia para poder determinar si hay o no comisión de algún delito. La fiscalía recibirá la resolución por escrito este miércoles. El fiscal también ha asegurado de que van a sentar un precedente en este caso, por eso es que van a buscar apelar esta situación. También estamos acá en el centro judicial Isidro Menéndez porque referente a esta situación, a eso de las 3 de la tarde, se espera una concentración de varias organizaciones de diferentes sectores de la sociedad civil para también demandar que este caso no quede impune.